DJ One Shots ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Esta noche yo quiero verla Con las manos arriba digo ¿Dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿Dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba La mujer con las manos arriba DJ One Shots Digo yo, ¿Dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿Dónde están las mujeres solteras? Digo yo, ¿Dónde están las mujeres solteras? Mejor besé No mejor besé No mejor besé ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Esta noche yo quiero verla Con las manos arriba Digo, ¿dónde, dónde, dónde están las mujeres solteras? Digo, yo, ¿dónde están las mujeres solteras? Con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!